Vamos a crear un escenario de 600, de 700 por 400, creamos, 700 por 400. Luego, voy a importar a escenario, a biblioteca, perdón, las imágenes. Ahí está, abrí, listo. Y ahora, vamos a colocar, biblioteca, este fondo marino. Podemos darle la misma medida, ¿no? El escenario mide 700 por 400, en la imagen también podemos darle 700 por 400. 0, 0 en XY. Esa es la posición. Ya está. Ahora, este fondo marino lo voy a hacer mover de la siguiente manera, ¿no? En el 150 voy a presionar F5 y voy a aplicar la interpolación de movimiento. Baja un poquito, por favor. Yo vamos a, le apliqué la interpolación de movimiento y de 20 en 20, vamos a ver, de repente de 10 en 10, depende cómo queremos. Vamos a aumentar el tamaño, así, miren, voy a bajar mi zoom para que veas. Aumento. Aumento. Un poco más. Y disminuyo de 20 en 20 y lo regreso a su lugar, así. Ya, así. Aumento. Y regreso. Aumento. Y regreso. Aumento. Y regreso acá, ¿no? En el 160. F5. Por ahora lo voy a dejar ahí. Hace una animación así, ¿no? Miren. Se ve de esta manera. Vamos a presionar Control Enter. Y se ve. Ese movimiento. Puede ser más lento, más suave. ¿No? Ya eso depende de ustedes también. Pueden hacerlo de 30 en 30. Sería más lento, ¿no? Y menos. Lo aumentamos de tamaño un poquito, nada más, ¿no? Ya el movimiento se vería más suave también. Luego, en otra capa, vamos a agregar un pez. ¿Verdad? El primer pez va a ir acá. Vamos a Biblioteca. Y el primer pez lo arrastro para acá. Miren, este no es, ¿no? No nos va a servir. ¿Verdad? Voy a buscarle otro. A ver, ¿de acá? Este sí. Ya está. Lo vamos a hacer mover de acá. Pequeño nomás, porque es grande el escenario. Y vamos a hacerlo que se mueva de acá. ¿Bien? Ahí está. Interpolación de movimiento. Ya está. Y empezamos ahí. Eso tú puedes hacerlo desde 30 en 30, ¿no? Como tú quieras. Por ejemplo, acá en 30 voy a hacer que el pez baje así. Ahí. En el 60, que suba un poquito por acá. En el 90, baje nuevamente. Y en el 120, suba, pero saliendo ya así. Ahí está, jóvenes. Entonces, se puede corregir los movimientos, ¿no? Por ejemplo, puedes ir al 30 y a eso moverlo. No sé, no sé, más acá. Puedes ir al 60 y también moverlo. Puedes ir al 90 y también moverlo. Puedes ir al 120 y también moverlo. Sí, ¿no? O sea, corregir. Presiona Enter y se va a ver así de esta manera. Ahí está, ¿no? Se va a ver, a ver, control Enter. Vamos viendo así. Ahí está. Listo. Puedes mejorarlo. Puedes mejorarlo, ¿no? Creamos otra capa. Ahora, el otro pez podemos hacerlo entrar a la mitad. Por ejemplo, este se movió hasta el 160. Puede entrar al 80, ¿no? Presionamos ahí. Ahí sí tienes que presionar el F6. Ya está. Y ahí colocas el otro pez. Ojalá que este también tampoco. Voy a tener que descargar nuevamente peces. Pez payaso vamos a buscar, pero en PNG. Dibujitos nada más, ¿no? Tendríamos que seleccionar y... Y este... Y este... Y un foto echó a quitarle, pues, el fondo, ¿no? Caballeros, vamos a tener este feo pez. Acá hay uno más bonito. Ya. Listo. Ahora sí, nuevamente tengo que importar a la biblioteca. Y lo importamos este, el de acá. Vamos acá a la biblioteca y deben estar. Deben ir así con fondo, ¿no? No nos sirvió. Eliminando lo que no nos sirve. Ya está. Voy a voltearlo. Ya está ahí. Reducir el tamaño. Y vamos a hacer entrar desde acá. Entonces, miren, está en el 80. Entonces, aquí le aplicamos la interpolación de... Tenemos este espacio para que se mueva, pero podemos alargarlo más. Miren, lo voy a aplicar. Interpolación de movimiento. Ya está. En el 110, por ejemplo, lo muevo por acá. En el 140 lo muevo por acá. Ahí. Y en el 170 voy a presionar el F5 y van a ver que automáticamente abajo también el F5, el F5. Y aquí en el 170 lo muevo para acá. ¿Está? Es un movimiento rápido. Y recuerde que podemos hacer lo que se mueve en curva también, ¿no? Miren. Ahí, por ejemplo, puedo hacer que haga ese ajo. ¿No? En curva. Acá también. Acá también puedo darle esas curvitas. Y aquí también hace un poquito. Ahí está. Control-Enter. El primer P es. Y ahí se cruza el otro. Ahí está. Sí, joven. Hasta ahí todo correcto. Vamos a insertar una nueva capa. Una nueva capa. Y este segundo, este tercer P sí va a entrar después que salgan el resto. O sea, aquí al final, ese 6. Y ahí colocamos el otro P. El otro P es el de acá, acá le va a ver, vamos a hacer esto. Ya está. Vamos a hacerlo mover desde aquí. Depende de cuántos movimientos va a hacer, por ejemplo, el 170 en el 270, ¿ya? F5 a todos. Y aquí ya le aplicamos la interpolación de movimiento. Acá el P es al último, a la última capa. Miren. Así de, se trabaja con esta interpolación. Aquí, de 20 en 20, ¿no? Voy a moverlo así. Abajo también me faltó F5. Ya está. De 20. Muevo hacia abajo, así. Muevo. Muevo. Y acá, más lento, hacemos que se vaya así. Listo. Entonces, pero el mar, mira, fíjate la animación del mar, del fondo marino. Va a llegar un punto donde se va a quedar estático. Entonces, vamos a tener que continuarlo. Mira, ahí está. Ahí está. Mira, el mar, si te habrás dado cuenta, cuando el pez amarillito entra, el mar se detiene. Entonces, no debe ser así. Debe continuar el movimiento. Entonces, lo animamos. Continuamos la animación del mar acá. Hemos trabajado de 20 en 20, ¿no? Sería en 180. Vamos a continuar. Aumentamos de tamaño. Ahí. En el 200. Regresamos acá. Algo suave. 220. Aumentamos. 240. 260. Y ahí está, ¿no? Ahí ya está. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí, el pez amarillo pasa. Ya se mueve el mar, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a ver. Ya. Debe terminar moviéndose aquí al final. Bueno, voy a continuar. Día voy a corregiendo. Porque aquí voy a agregar una capa más. Una nueva capa. Para un texto. Aquí. F6. Vamos a hacer que un texto desde arriba. Desde arriba. Baje. Mundo marino. Ya con esto lo finalizo. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Mundo marino, ¿no? Entonces, este texto. Vamos a hacer lo que haga lo siguiente. Vamos a hacer lo que haga. Interpolación clásica. En el. 300. Voy a presionar F6. Y el texto va a bajar. ¿Vale? En el 330 presiona F6, el texto regresa para acá y ahí voy aplicando interpolación clásica, interpolación clásica. Y en el 360 presiona F6 y el texto voy a hacer que disminuya, ya, de tamaño. Vamos a hacer la interpolación clásica también. Y aquí voy a hacer que disminuya el tamaño. Así. Y algo rapidísimo aquí nomás en 10, F6, que aumente tamaño. Clásico. Y vamos a hacerle aquí un efecto, ¿no? Aquí el efecto, eh, as in, quart. Y en el pequeñito, al revés, el efecto, acá, ¿no? Haces clic, te vas a propiedades, aquí le aplicas el efecto, as out, quart. Y listo. Vamos a ver cómo queda. Abajo, para todos F5. F5. Bueno, para todos en realidad no es necesario, pero para el mar sí, para el fondo marino sí. Y nuevamente vamos a ver que el fondo marino se ha detenido, ¿no? Pero vamos a ver cómo va quedándola. Ahí se va a detener. El texto entra. Ahí está. Ahora, vamos a continuar. Después ya corregimos el fondo marino. Todo el fondo marino lo vamos a corregir, corregir, para que se siga moviendo. Leamos una nueva capa. ¿Ya? Y a esta nueva capa, vamos a hacer lo que hicimos en la clase pasada. Le damos F6. Y dibujamos un rectángulo. Así, pequeñito nomás. Así. ¿Ya? Y vamos a darle un color. Se ha dibujado ahí. ¿Dónde está la capa a capa? Ahí es. Ahí, F6. Y ahí dibujamos. Y ahora sí. Y aplicamos la interpolación de forma, ¿no? Algo rápido nomás. Aquí en el 190, de 20, 20 más. Ahora, F6 abajo, F5, y F5, y F5, y F5, y F5, y F5. Y en el 390, y en el 390, le aumentas de tamaño, presionando AL. AL, tienes que presionar, si no aumenta por los dos lados. Y ahí le aplicas la interpolación de forma. Entonces, luego, vamos a darle un resplandor al texto, miren. O sea, el texto aquí, lo voy a hacer un poco más avanzado, se puede decir, o con más animación. El texto aquí hace su efecto, ¿no? Entra todo y acá se subraya, ya. Ahí está, miren. Acá hace su movimiento, y acá se subraya. Y ahora voy a hacer que el texto tenga un resplandor. Entonces, tengo que presionar F6 acá. Acá, acá F6, está el texto, en el texto, en la capa del texto, F6 acá. Ahí. Y ahí es donde voy a aplicarle un efecto acá, miren. En propiedades, filtros, por acá está, filtros. Añadir filtro. En Flash también hay. Abajito filtro, por ahí un botoncito. Añadir filtro. Y va a tener las mismas propiedades. Iluminado le vamos a dar. El color blanco. O puede ser amarillo. A ver, ¿por qué le hace? Vamos a dar un ratito. Lo que veo que está que le da, ¿no? El texto. Ah, ya. Ya, lo que pasa que el texto ya se convirtió en símbolo, ¿verdad? A ver, vamos a solucionar eso. Ahora, presionar F6 aquí, yo le aplico el... Yo le aplico el filtro iluminado. Pero vemos que le aplica más bien al marco, ¿no? Por el momento de acá, por ejemplo. Miren, al marco también a todo esto. Entonces, vamos a borrarlo. Voy a separarlo, a ver. Sí funciona correcto. Los clíderes hechos separar. Ahora sí, voy a ver, ¿no? Propiedades. Filtro. Iluminado. Ahora sí, ¿ven? Lo que pasa es que como se... Al aplicarle la interpolación, se ha convertido en símbolo automáticamente. Entonces, si le aplicas este efecto, le va a aplicar al marco también. Lo he separado. Clic derecho, separar una sola vez. Entonces, eso hace que ya regrese a hacer texto. Y ahí es donde le vamos a dar estas 25. Aquí le vamos a poner alta. Color blanco, a ver cómo queda. Ahí está. Acá intensidad. Eso tenemos que jugar aquí con los valores. Aquí, aquí está. Pero aquí, miren, en realidad aquí, para que se haga el efecto bonito, aquí debe estar todo cero. Cero. Acá también cero. Ya está. ¿Ya? Y donde se va a aplicar ya, para que se vea el efecto, es acá, más o menos en el 4... 4... 4.20 lo vamos a aplicar aquí. F6. Y a todos F5. Todos F5. Todos F5. Ahí está. Miren, acá. Vuelvo a repetir. Mira, acá el texto se mueve todo, ¿no? Ya acá llegó y acá viene el subrayado. El texto lo hice llegar hasta acá. Ya. Y aquí lo convertía... Lo separé, acá. Miren mi mouse acá. Lo separé. Al separarlo, ya es un texto. Porque si no lo separaba, este efecto le hacía hasta el marco también, ¿no? Eso no quería. Quería para el texto más. Y aquí le apliqué el filtro, pero le quité todas las propiedades. Y en el otro fotograma acá, ya le voy a aplicar todas las propiedades. Acá está su filtro, ¿no? Pues ahora sí le voy a aplicar 50, por ejemplo. Con una intensidad de 150. Ahí está. A ver, vamos a bajarle acá 20. ¿Cómo se ve con 20? Con 10. Se ve así. Y acá vamos a aplicarle 200. Ahí está. Creo que va a ser así. Aquí 300 o 400. Así. Y aquí vamos a darle 20, a ver. Muy fuerte, ¿no? 5, si le doy, es como un trazo, miren. A ver, vamos a darle 30. Es bastante fuerte. 20, y acá vamos a bajarle a 300. Así ya. Les va a ser ese resplandor. Pero hay que aplicarle la clásica. ¿Por qué? Miren, para que desde aquí, que tiene el filtro resplandor, está cero. Es como el alfa, ¿no? ¿Se acuerdan del alfa acá? Cero, el alfa así acá. Y acá es el efecto. El efecto acá tiene, pero está cero, cero, cero sus valores. Entonces, y acá se le ha aumentado. Entonces, hace este efecto, ¿no? Que va aumentando, así ven. Y se va viendo el resplandor. ¿Ven? Bien. Ahí está. Entonces, se va a ver de esta manera. Entre el primer pez, el fondo marido todavía hay que arreglarlo. Bueno, ahí está. Y el resplandor. Ahora, el fondo marido. Vamos a tener que ver 90. ¿De 30 en 30 fue? 60. 30, 60, 90, ¿no? De 30 en 30. 120. Entonces, acá tengo que ir al 150. Y el fondo marido seguir moviéndolo. Vamos a corregir el fondo marido. Pero, a ver. Voy a, de una vez, a ya darle el tiempo a todos. Ya, acá. Para que se note el texto. Ahí ya lo terminé la animación, ojo. Ahora voy a darle tiempo a todos. Para que se quede un estático un ratito ahí. Antes que se repita, ¿no? Voy a darle tiempo, 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 tiempo. El fondo marido tiene que seguir moviéndose. Bueno, acá fue, ahí. Acá aumentó. En el 2. 90. Nuevamente regresa. En el 3.20. Aumenta. En el 3.50. Regresa. En el 3.80. Aumenta. En el 4.10. En el 4.10. Regresa. 4.40. Aumenta. Y así. 4.70. Regresa. 5.50. No aumenta. En el 530, ¿no? 530, acá. F5. Regresa. Y listo. Ya el resto F5. Pues de ahí quedaría. Y ya está, jóvenes. Vamos a presionar Control Enter y ver cómo está la animación. El fondo marino se mueve. Viene el primer P, segundo P, el tercer P, el texto. El fondo marino sigue moviéndose. Y ya está. Y el fondo marino sigue moviéndose. Ya está. Listo. Esa es la animación, jóvenes, que tienen que hacer. Si se habrán dado cuenta, tiene varias animaciones. Tiene la interpolación de movimiento, la clásica, la de forma. A ver, vamos a hacer un repaso acá. Cómo se ha visto. Cómo se ve. Voy a aumentar esto acá. Ahí. Ahí está, ¿no? El fondo marino nunca termina de moverse. Se mueve, se mueve hasta el final. El primer P también entra en la segunda capa. Y ahí se mueve, se mueve, se mueve. El segundo P entra aquí en el 80. Y aumenta y aumenta y aumenta. Va moviéndose y moviéndose. El tercer P entra acá en el 170. Ahí está. El tercer P entra, se mueve. Ahí está. Con interpolación de movimiento. Y aquí entra el texto. Acá está el texto. El texto baja, sube, reduce de tamaño y rápidamente aumenta. Y luego viene arriba el subrayado. Este es el subrayado, ¿no? Una interpolación de forma. Mira cómo subraya y ve. Y nuevamente el texto continúa su animación dándole un resplandor. Aquí se separó el texto. Clic derecho, separar. ¿No? Y ahí le aplicamos un filtro. El filtro fue acá, propiedades. Y acá está filtro. Acá se agrega filtro. Este es el filtro que tiene ahorita. Cero, cero, todo. Le di cero. ¿No? ¿Para qué? Para que después, más allá, en el 420, el filtro, como se duplica al momento de presionar F6, el filtro, ya se le ha dado estos valores. Tú mismo puedes cambiarlo, ¿ya? Tú mismo puedes cambiar el desenfoque XY y la intensidad. Listo. Y luego ya se ha dado tiempo nada más a todos. También F5. Se da tiempo a todos. Y el mar se mueve hasta el final, el fondo marino. Control-Enter y vemos la animación. Ya está, joder. Bien. Preguntas. Preguntas. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.